... Venimos a compartir o a hacer esta iniciativa, acompañar Ciudades Conectadas en esta séptima edición. Desde el Centro de Estudios entendemos que el debate, la reflexión y el intercambio de ideas son fundamentales para las transformaciones territoriales. Ciudades Conectadas es una usina, se está transformando en un espacio de reflexión, pero que también necesita o lleva como correlato una acción concreta de política pública. Y esto es lo más importante, ¿no? Estas políticas públicas que después se transforman, o aquellas que logren transformarse en política de Estado, son las que verdaderamente van a transformar las realidades de nuestros territorios. Creo que estamos en Ciudades Conectadas, aquí en el sur, y esto es muy importante porque podemos hablar también de ciudades conectadas o territorios conectados, ¿no? Esto tiene que ver, yo recién mencionaba, que el espíritu del Centro de Estudios sobre el Habitat Humano es lograr o impulsar la cohesión territorial, ¿no? La cohesión territorial que tiene que ver con que cualquier ciudadano de la provincia de Mendoza no se encuentre en desventaja frente a los servicios y infraestructura pública por un lugar que se encuentre o que vive en un lugar alejado de las zonas del mayor conglomerado humano, ¿no? Entonces, por eso, esta necesidad de estar aquí en el sur, en Ciudades Conectadas, creo que es un espacio importantísimo. Están aquí todos los intendentes del sur, y me parece que el intercambio de ideas ha sido muy importante. Tenemos una ocurrencia de gente muy buena, así que, bueno, muy contentos de estar aquí en Ciudades Conectadas y esperemos que sigan transformándose el territorio de la mano de la innovación y la producción del conocimiento y esto es la única solución para los grandes desafíos que tenemos como provincia y como sociedad, ¿no?